Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedentes o inadmisibles 14.926 solicitudes de inscripción de postulantes para las elecciones municipales y regionales del presente año. En el marco de este proceso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha admitido hasta el momento 33.853 candidaturas para las elecciones regionales y municipales del próximo 5 de octubre. Según la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, han sido 105.860 las solicitudes de inscripción que se presentaron ante los 96 jurados electorales especiales de todo el país para postular a los cargos de presidente regional, vicepresidente y consejeros regionales. En dicho total, también están los candidatos a alcaldes provinciales y distritales, así como a regidores provinciales y distritales, respectivamente. El total de listas presentadas para los comicios de octubre es de 14.074, de las cuales 327 son para gobiernos regionales, 1.922 para las alcaldías provinciales y 11.825 para alcaldías distritales. De ese total, 7.166 corresponden a movimientos regionales, 5.935 a partidos políticos, 624 a alianzas electorales, 190 a organizaciones provinciales y 159 a organizaciones distritales. Con 1.517 listas de candidatos, el Departamento de Lima encabeza el ranking nacional. Le siguen Ancach con 1.226 listas, mientras que Junín registra 988. Puno está cuarto con 941 listas y Cajamarca con 861 en el quinto lugar, respectivamente. Son 11.815 las listas que se presentan para las alcaldías distritales y 1.922 para las alcaldías provinciales. El mayor número de postulantes es para regidor distrital, con 66.800 aspirantes, mientras que para regidores provinciales la cifra es de 18.259 postulantes. En Tumbes se ha registrado el mayor número de aspirantes a la presidencia regional, con 21 candidatos. Le siguen Ancach, Arequipa y Tacna con 19 postulantes cada uno. Del total de candidatos inscritos que llegan a sumar la cantidad de 105.860 en todo el país, el 61.18% son varones y el 38.82% son mujeres.